Fue de casualidad Que sin buscar Llegó el amor a mi corazón Y el amor tenía tu rostro Fue un momento hermoso y romántico Fue algo mágico Y así me enamoré de ti Desde que te vi Frente a mi Y así me enamoré de ti Desde que te vi Frente a mi Me enamoré Que afortunado soy Y el amor tenía tu rostro Fue un momento hermoso y romántico Fue algo mágico Y así me enamoré de ti Desde que te vi Frente a mi Y así me enamoré de ti Desde que te vi Frente a mi Me enamoré Me enamoré Fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue Cómo fue Que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Me enamoré Me enamoré Me enamoré Pues sin querer No lo logro comprender Cómo fue Cómo fue Cómo fue Cómo fue Que te metiste aquí Fue amor Fue amor A primera vista A primera vista A primera vista